Mi nombre es Susana Galeano Báez y soy especialista en Ingeniería de Subestaciones en ISA. De hecho, mi promoción especialista fue hace menos de 15 días y es un testimonio de que en ISA podemos hacer carrera técnica, ya que los proyectos y las áreas nos permiten afianzar nuestros conocimientos técnicos, lo mismo que los retos y la exposición de nuestras habilidades blancas. Creo que en ISA tenemos la gran ventaja que a pesar de estar en un gremio donde prima la presencia masculina, el hecho de ser hombre o ser mujer no hace la diferencia, porque por encima de eso somos profesionales con criterio y desde la singularidad de nuestro género aportamos al crecimiento del grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!